Vamos a mandar un saludito a Agustín Gómez, que se recupere, que lo extrañamos hoy en el canal y que mañana lo queremos tener acá. Por favor, Agus, ponete bien. Bueno, y nos vamos de viaje porque nos vamos a ir hasta Los Polvorines, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, porque vamos a estar charlando con un joven amante de la música, el cual queremos conocer su historia. Bienvenido, Santi Villalba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo tranquilo? Bueno, la verdad que muy contento y muy alegre de ser parte de este hermoso programa. Ya quiero agradecer este hermoso espacio y muy contento de ser parte de esta hermosa tarde. Santi, gracias y felices a nosotros también de que nos abras la puerta de tu espacio y sobre todo porque queremos conocerte y conocer tu historia. Ya he investigado un poquitito y sé que desde muy pequeño, o sea, sos muy jovencito, y sé que desde chiquito estás con esta pasión y ya trabajando en forma profesional. Contanos un poco cómo nace esta pasión de la música en vos y en qué momento dijiste, lo hago. Bien, esto arrancó. La verdad que desde siempre en mi familia, yo vengo de papá santiagueño, padre bonaerense, siempre se escuchó mucho folclore en casa. A los ocho años empezó como esta travesía, me compraron mi primera guitarra. Luego de eso, empecé las clases de canto, las clases de guitarra. A los quince años decidí formar mi proyecto musical, solista, titulado Santi Villalba, con una banda ya conformada, con mi hermano, con músicos, en el cual empezamos a desandar con canciones populares, canciones de artistas contemporáneos. Y hoy en día estoy presentando mis canciones, estoy preparando un EP de cuatro canciones, del cual ya van dos. Uno es Si no querés volver a remix, que salió hace muy, pero muy poquito. Otras hace el mismo sol, una samba en mi autoría. Y la idea de Orden Más es presentar estas canciones mías. Además, estuvimos trabajando durante la pandemia con producciones audiovisuales, dirigidas por mi hermana Victoria Villalba, y producidas por Hernán Seca Filmmaker, quien filmó estos videoclips que pueden encontrar en el canal de YouTube titulado Santi Villalba, y que se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. Santi, vamos a presentar a quien te acompaña. Sí, 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 sí. En El Bombo, él es mi hermanito, más que un abuelo de Villalba. Él tiene 12 años. La verdad que siempre digo, en los escenarios, es un compañero de todo, es un compañero de juegos, es un compañero de escenarios, de música, con el que disfruto y amo compartir esta hermosa herencia, esta hermosa música, la cual compartimos juntos. Tiene 12 años, me ha gustado. Hola, 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 hola. Qué lindo, qué lindo. ¿Y no se pelean en los momentos de los ensayos? Sí, sí, sí. Un montón. Un montonazo. Pero siempre, al fin y al cabo, como que terminamos conectando, siempre están esas peleas, pero siempre llegamos al mismo punto. Como decimos, bueno, listo, hacemos esto y quedamos. Qué lindo. Santi, contanos cómo es tu proceso de escribir y de crear, porque son tus temas. Contanos eso, de dónde te inspirás. Vivís en Buenos Aires, pero también tenés como esa tonadita, viste, de que tenemos los argentinos que vivimos en el interior de nuestro país. Bien, la verdad que empezar a escribir fue algo muy bonito. Fue un proceso en el cual me pude encontrar con expresiones mías, cosas que me pasaban, las cuales las pude transcribir a una hoja. La gran mayoría de ahora son canciones de amor, de vivencias mías pasadas. El primer corte de mi disco se llama Vivencias. Fue la primera chacarera que compuse, que se la compuse a mi patio. En el patio de mi casa solemos hacer peñas, obvio, en épocas de no pandemia. Y la verdad que el compartir de todos los días en momentos no tan buenos, que a veces tenemos un lugar donde yo me cobijaba mucho era mi patio, y una de las inspiraciones, las primeras inspiraciones se arrancaron ahí. Y bueno, después inspiraciones sobre historias de amor y vivencias que vamos viviendo el día a día. Claro, es como ir relatando, relatando, como decís vos, esas vivencias. ¿Y conocés Santiago? Sí, mi papá es de Monte Quemado, Santiago del Estero. Hemos ido, bueno, yo de niño he ido muchas veces a visitar a mi abuela. Tengo tíos, parientes que viven allá, y cada tanto vamos a visitarlos. Qué lindo. Bueno, y ahí también seguro que es una fuente de inspiración, ¿no? Sí, 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 sí. Es una raíz. Yo creo que gran parte del folclore mío tiene que ver con esas, por lo menos la primera parte, esa raíz pura que es Santiago del Estero, de la Chacarera, de la Zamba, de donde venimos. Exacto. Santi, bueno, comentabas recién que en este tiempo de la pandemia fue ese proceso que estuvieron trabajando en esos audios visuales. Contanos un poco cómo fue ese trabajo. Es muy tremendo. La verdad que todo arrancó cuando, bueno, fuimos a grabar las primeras canciones a un estudio acá muy cerca de casa llamado La Robo Records, en el cual sacamos Si no querés volver, y Mil Lunas. Cuando sacamos Si no querés volver, dijimos, tenemos que sacar esto con un videíto, con un videoclip. Y bueno, nos pusimos en marcha con mucho esfuerzo de mi familia, con mucho esfuerzo de Hernán Seca Filmmaker, y el esfuerzo de nosotros pusimos en marcha estos videoclips, el cual me siento muy orgulloso de poder presentarlos, porque además de ser videoclips y producciones audiovisuales que están muy buenas, son canciones mías, la cual puedo expresar la gran parte en cada una de sus historias, tanto Mil Lunas como Si no querés volver, es muy gratificante el resultado de los videoclips del día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Eso sobre todo, ¿no? El estar conforme con el trabajo y sentir esa felicidad y ese orgullo de lo logrado. Exacto. Bueno, ¿y qué se viene para el resto del año? ¿Qué estás proyectando? ¿Qué estás programando? Y también te quería preguntar, ¿cómo se maneja un músico cuando recién se está iniciando? ¿Buscaste a un representante? ¿Te fuiste vos solo a ese estudio de grabación que recién citabas? ¿Cómo fueron esos pasos? Al principio, la verdad que mucha ayuda de mi familia. Los primeros pasos los di gracias a Viva Paz, que me llevan a las primeras peñas, a los primeros lugares. Y después, mucho trabajo de autogestión. Yo siento, charlando en realidad con muchos artistas, todos coincidimos que uno como que tiene que buscar esa salida. Hoy en día estamos preparando lo que es el primer material discográfico mío, que bueno, por esto de la pandemia se paró todo un poco, pero que este año lo vamos a lanzar sí o sí. Como te digo, canciones mías y de artistas contemporáneos, más que nada encerrando como esa primera parte que tuvimos de artista. Y la verdad que nada, muy contento. Durante el año también tenemos pensado sacar producciones audiovisuales, como Si no Puedes Volver, como Mil Lunas. Así que va a ser un año movidito, a pesar de todo esto, laburar lo más posible para poder llegar a la gente y poder cantar y expresar lo mejor se pueda. Seguro, qué lindo. Bueno, vamos a contarle a la gente tus redes, cómo te sigue, dónde te encuentra. Sí, Santi Villalba en Instagram, también en Facebook, en las plataformas digitales Spotify, Amazon, entre otras, también como Santi Villalba, y mi canal de YouTube, en donde están estos trabajos audiovisuales, Santi Villalba. Santi, y contame cómo anduviste con los streamings, ¿te animaste a hacer alguno? ¿O te reservaste en este tiempo? ¿Cómo te manejaste? La verdad que no. Siempre el año pasado como que tratamos de programarlo y demás, y por cuestiones de tiempo, acá en Buenos Aires la verdad que la cosa como que se va, cuando parece que todo va a salir, se vuelve para atrás, y como que nos tenemos que quedar en el molde, y más que nada para cuidarnos a nosotros, a los músicos, a nuestras familias, decidimos quedarnos en casa, ¿no? Hacer streamings. Pero la idea este año es que si todo sigue así, sí vamos a hacer un streaming, por lo menos para presentar el disco y demás. Qué bueno. Bueno, vamos a estar atentos a eso entonces. ¿Te parece que cerramos ya nota viendo tu video? Sí, sí, genial. Bueno, nada, muchísimas gracias por este espacio. Es un espacio muy lindo, y me encantó el programa. Estuve viendo ahí un poquito antes de entrar. La verdad que muy interesante. Felicitaciones a toda la producción, y espero vernos pronto. Gracias, gracias Santi. Te deseamos todo lo mejor, y seguramente vamos a volver a estar en contacto. Le vamos a mandar un beso a Emi Cabrera, que es quien gestiona siempre estas lindas entrevistas. Gracias. Gracias, y bueno, vamos a escucharte y a disfrutarte un poco. Tierra, viento, lluvia y sol, te pienso en cualquier estación. No imaginas lo que pasa cuando yo te miro a vos. Me plantan la mirada, no encuentro explicación. Por eso te escribo esta canción. Enero, febrero, marzo, abril, los días pasan, pasan, no dejan de existir. Mis pensamientos llevan en cada despertar un sueño que termina. Vos y yo y en un mirar, tu sonrisa, no pido nada más. Cuando estoy a tu lado, cantando una canción. El tiempo se detiene y hay mil lunas de amor. Te abrazo aunque no sientas, y en tus sueños yo ahí estoy. Tus ojos, mis giran coplas de amor. Otoño, primavera, verano. Otoño, primavera, verano. Y un carnaval refleja ese momento tan exacto. Y allí nos damos cuenta que no podemos más. Pensar lo que uno siente mucho más cuando amanece. Pensar mañana yo no pude más. En complace, en versos y en mensaje de texto. Con flores, con tiempo, con dudas. Let me reintroduce myself. Soy de la Pampa, señor.